...que encontró el equilibrio entre cultura y humor. A veces lo hace como un servicio a la comunidad. Con un dialecto más coordinado que un ataque sorpresa de los Power Rangers. Con él aprendo mucho. Los Mina es suyo y él es del mundo. Patrimonio cultural de El Mañanero. Abre tus oídos a la cultura del sense. Él nos está mostrando el futuro. ¿Sabas, caballero? El más querido, el más esperado. El innombrado. El innombrado. ¿Cómo así? El innombrado. ¿Cómo así? No, no. Yo no trabajo para eso. No, pero te lo ganaste. Te lo ganaste. Te lo ganaste. Yo no soy como tú, que eres mezquino. Tú te lo ganaste. Él le dice que yo no trabajo para eso. Si Carlos se le agrega. Tanto él como Sergio le ha marchado al gobierno. Créeme que no. ¿Por qué tiene que ver, Sergio? El día que yo salí. Pero Sergio se mantiene independiente. El día que yo salí de una oficina fue para no volver más nunca una. No, no, porque no es ese horario que se quiere. No, no, no. No. No, a horario no podemos volver. Hay formas. Hay formas. Hay formas. Eso se maneja. Adelante, Ariel Santana. No acepte un puesto nunca. Que no está a la altura de tu dignidad. No, ni a la altura ni a ninguna. Vamos. ¡Cuidado! Mañana es viernes. Hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes. Tito, mañana es viernes. Te va a doler. Y va a subir tres pesos. Te va a doler. Ay, Dios mío. ¿Y cómo tú sabes? Según la fórmula. Bueno. Entonces, vamos a hablar hoy sobre una de las cosas más importantes en la vida de un artista. ¿Cómo? En la vida de un artista. Su esposa. Yo, no. ¿Cómo que hay artistas que no tienen esposa? Hay artistas que no tienen esposa. Muy padre esposa, tú eres artista. Aquí hay gente que no tiene esposa. Hay artistas que no tienen esposa. ¿Cómo así? Pero hay un artista que se lo debe en todo a el tema de lo que vamos a hablar hoy. Que es el club de fans. ¿Cómo? El artista todo se lo debe a sus fans. Sí. Entonces, vamos a hablar hoy de la evolución del club de fans. ¡Uh! Me gusta. ¿Cómo han evolucionado los clubes de fans en la República Dominicana? A ver. Vamos a trasladarnos a los años ochenta. Ahí yo era del club de fans de los ilegales. No, no. Ochenta, ochenta. No, ochenta. Vladimir andaba sin camisa y pantalones cortos. No, exacto. Yo era de los noventa, es verdad. Ahora mi camino. Ahora mi camino. En ese tiempo era menudo. Entonces, en el tiempo del club de fans de los ochenta, la organización era la siguiente. Iban las chicas comandadas por la dirigente del club de fans. La presidenta, sí. La presidenta del club de fans, todas con pancartas. Sí. Una guagua. Sí, qué bello. Exactamente. Llegaban en una guagua desde los Alcarrizo al show del mediodía. Sí. Y estaban, había un grupo que era la presidenta y las demás vocales. La otra, las pancartas. Y la otra, que era la encargada de agarrar a la altita cuando él venía. La encargada del manoseo. Sí, pero también. Entonces, después de eso, el tramoya la maltrataba. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, al medio, del medio. A las molletas que había gallego. Había otro grupo del club de fans que era la encargada de la fila. Ajá. Ok. Oh. ¿Sabe cuál era la fila? ¿Cuál? O sea, ya estaba cantando y ellas hacían una fila atrás del camarógrafo. Bueno, ahí, para entrar. Entonces esperaban que él se descuidara para ahí entrar. Entra la vez. Una distraía al camarógrafo, al coordinador, que el coordinador que es cuidado, no lo dejaba pasar. A seguridad y la centra. El papito, Dios tengo en gloria, así, abierto. Está abierto. Y se le colaban, así. Iba que abrazaban al artista. Y regularmente la que se colaba. Era la más federal. Bueno, pero era la que teníamos fuerza. No, porque la que teníamos fuerza. Oye, que es lo que pasa. Gerardina. No me lo olvides que ellos siguen. ¿A quién dejaste con barro? Y Chayam. Chayam me dijo, ese barro. Esa fuerza que me hizo. Oye, que es lo que pasa. Dejaste ese señor. No, es una mujer. ¿Cómo? Gerardina estaba cantando. ¿Y a qué fue? Oye, yo no me falta, Manolo. Los barros eran por rasgos. Eran por rasgos. Yo te decía, entonces, estaba la presidenta del club de fans. Esa era la que tenía comunicación con los artistas. Sí, sí. Esa no se podía volver loca. No. Porque después perdía credibilidad. La de la cordura. Sí, claro, claro. El artista estaba cantando y caqueando. Esa tenía que hacer. Ella era la que tenía comunicación con los artistas. Pero ella tenía que hacer todo lo posible para que no la vincularan con ninguno del grupo. Claro. Aunque la iban a vincular. Y ella tenía un gafete hecho por ella misma. Sí. Ella era presidenta. Con flores, con flores. Con flores y de cara. Entonces, las de las pancartas tenían derecho ahí al camerino después. A saludar a los artistas, a tomarse fotos. Sí, sí, sí. Entonces, la de la tercera línea, ¿te entiendes? Esa era la que no era que ella la encargaban. Ellas se volaban a hacer eso. La presidenta no la conocía. Sí, sí. La de la tercera línea. Y había fans independientes que no pertenecían al fanclub. Y había una muchacha que desesperaba al grupo porque su papá le mandaba un camarógrafo con una cámara. Pero el camarógrafo era devorado. Él tomaba la foto y cogía para volar. Todos los días iban donde la niña. Las fotos. Las fotos, concha ya. Yo no le quiero hacer daño, pero yo hice unas fans con un amigo mío, ¿eh? De Giancarlo Canela. ¿Un fan club? Un fan club de Giancarlo Canela. ¿Lo que era de tú? Él no se acuerda. ¿Yo? Sí. ¿De verdad? Éramos tú y yo. Ah, ¿en serio? Las Giancuyanca, ¿eh? Las Giancuyanca. ¿Dónde hice yo que se gozó, eh? Ahí. Las Giancarlistas. Prometieron entrevistas y fotos, ¿eh? No, a él, a él, a él. ¿Qué personaje ahora es? Ah, ok, ok. No, pues yo hablo por él. Tú lo das para eso. No, pero como quiera, vestido de mujer, el tipo. Sí. No, porque eso no es nada. No, no, pero que yo quiero que tú veas como él estaba. ¿Cómo? A las muchachitas, las que eran de verdad fanáticas del tipo. ¿En serio? ¿Pero que estaba aquí? ¿Pero que estaba aquí? ¿Pero que estaba aquí? ¿Pero que tú fue el tipo? Ah, ok. Pues que era tú. ¿Pero que era tú? Tú, pues, ahora sí. Ahora sí te escuchó sabido. ¿Qué? ¿Eh? Querida. Yo voy a estar viendo. Tira, tira, tira. ¿Yo voy a estar viendo. Poeta, poeta. ¿Tú eres poeta? Sí. Y entonces, ¿qué le hacía? Vamos a ver sabido. Y traigo este tema antes. Estamos aquí. No, pero ustedes están buenos. Estamos aquí. Vamos a sacarlele ustedes. Lo interesante es que durante los años 70, 80 y 90. Sí. Todavía los clubes de fans estaban destinados. Hacer muchachas que admiraban a artistas varones. Sí. Sí, era por ahí la... Nunca hubo club de fans de Viquiana. No, no. De enemiga, de enemiga. Cuando el hombre quería subir la tarima, preso se lo llevó. No, espérate. No sabes hablar del club de fans. De Viquiana. Hola, la. No. Los creadores de imágenes. Ah, no. Fanáticos de esa novia. Ellos querían ser ellos. Habían todo. Pero lo que te digo, ese era el tipo de club de fans. Eran admiradores entregados de esas mujeres. Habían todos los creadores de imágenes. Uno hacía a Viquiana y el otro hacía a Olga Lara. Tú sabes que ellos se despeluñaron adentro del camerino. Viquiana y Olga Lara nunca pelearon entre ellas. Y Tatisala nunca cayó con trincante. Nadie peleó con Tatisala nunca. Y ella tiraba. Y en un video se comió a Omar Franco. ¿Cómo así? O Omar fue que le salió corriendo. ¿Cómo así? Y le decían, pero Omar, es un video. ¿Para que fluya? Sí, salió. ¿Por qué se llamó Gari? Y había programas de televisión donde los clubes de fans no los rotaban. ¿Cómo así? Porque ellos le inventaban un club de fans a todos los artistas internacionales que venían. Viene Camilo Sesto. Aquí está el club de fans de Camilo Sesto. Y era el mismo club de fans. La misma mujer. Con el repotismo. Con el repotismo. Con el repotismo. Con el repotismo. Gracias a mí me tocó ahora ser la presidenta. De un lado tenía la del anterior y de un lado tenía la del anterior. Voltea a la que dice... Resultó con Fulanito, que fue el único grupo exitoso que tuvo el club de fans femenino que lo respetaba. Hola, ¿y ustedes cómo están? Le decían la fama a Fulanito. Lo quería Vitor, pero no esas estaban pasiones. Estaban todos gordos. Cuando llegaban los ilegales, ya le volaban. Ay, Anthony. Ay, Anthony. Será el mío, es lo visto. ¿Verdad? Tiene un hambre. Es lo visto. No, él aquí está ni comiendo. Esa hambre viene desde el Duarte. La risa, la risa, la risa. Yo era del club de fans de los chicos. Yo también. Sí, me dejé crecer. Tú pedías fuera. Tú pedías fuera de los canales. No, él vendía a China. Que se dejó crecer el pelo. Tú vendía a cartera. Ahí me decían Tommy. ¿Qué me pareció? Me decían todo. Dime. Tommy me decían. Tommy me decían. Tommy. Tommy me decían. Yo tolcía la boca y todo cantaba. Pero Tommy Melo. Sí. El caso fue el problema, el declive de los clubes de fans vino cuando el club de fans llegó a internet. Llegó a internet. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, pero antes de eso, recuerda que se hizo famoso el club de Los Ángeles Negro. No, por eso. En H y Z. Se hizo famoso. El club de Los Ángeles Negro. No, no, no. Tú iguales de H. Tú iguales de H. El club de Los Ángeles Negro. Muy duro en Los Ángeles Negro. Claro, mi rey, en H y Z. No puede ser feliz. Murió la flor. El último está cantando. Teníamos carnetos, Dito. Sí, sí, sí. Así siempre tocaba. Es que ese señor de Nueva York. Me caí de una nube que andaba. Ay, Los Ángeles Negro. Teníamos carnetos, Dito. ¿Cómo quisiera decirle? Tú llamabas y te preguntaba. ¿Qué número de carnetos eres? Yo me acordaba a Los Ángeles Negro porque él lo mira, él lo mira, había un loco que le decía, murió la flor. No me digas nada. O sea, que él lo mira, había un loco que se llamaba, murió la flor. No, no, no. Allá arriba. Y además de la fuente. Y tú le volteas, murió la flor y él te entraba para atrás. Y manda la fuente, lo vi yo. Varias veces en Nueva York que cantó y no le pagaban. Afuera, discutiendo. Germán, el de la fuente. Dicutiendo afuera. Yo lo vi en Germán. El caso es que cuando eso llega a internet, ya no se va al estudio, sino que las guerras se hacen desde internet. Sí. Entonces se dividen en dos tipos de club de fans. Los reales, que son de altitud urbano, y los falsos, que son creadas por las mismas mismas altitas. Oh. Es verdad, que lo manejan ellos. Que ellas son bipoladas, ellas no me responden. Ahora tenía uno por provincias bipolares. Fulanita. Fanpage. Fans. Bipolice y fans. Sí, lo malo es eso, eso, eso comenzó en Instagram con un furor hasta que pasó un desliz. ¿Cómo? Que alguien comentó una crítica en la página de la club de fans y sin querer respondió la misma. Es que se le olvida cambiar. Muchas gracias. No es fácil. Pero nunca se ha usado como que el artista conozca personalmente a las fans. ¿Qué? Eso. Hay un club de fans así. Sí. Gracias. No, antes, antes, pero ya en los últimos días. Cuando vino Luis Miguel. Chambito, poco, pero sí. Que le han llevado de que, mira, esta es del club de fans. Ella quiere entrar. Bueno, déjanos solos. Entonces, después del año dos mil. Como que eran jaivas, sácame eso. Jaiva es un estanque. Sácame eso. Esa está más fresca. Eso, sácame. Menolista. No hay de Joel Melos. ¿De quién? Joel Melosista. De Joel Melos. Debe haber. Realmente, ahora mismo nada más quedan cuatro grupos. Pero como que ha bajado. No, que nada más quedan cuatro grupos. No aguanta nadie. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los cuatro grupos? Los cuatro grupos reales son. Sí. Los lápices. Sí. Esos son seguros. Los guabobá. Los guabobá. Los frotapechos. ¿Y qué son los frotapechos? Tienen otro nombre. Eso es el equipo táctico. El equipo táctico. El equipo táctico. Sí, pero. Tienen otro nombre para barriar. Los frotapechos. Los frotapechos. Y los seguidores de Topopoy. Y los Topopoy. Son cuatro, ¿no? Y los mozaristas. No, 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 no. Hay mozaristas. ¿Que no? No, sé que no, sé por qué no. ¿Sabe por qué no? Hay mozaristas. Hay mozaristas como hay, por ejemplo, había de Shadow Blow también. Los dos. Las FSB. ¿Y las callejeras también? ¿Y las que eran de la familia callejera? Sí, pero sí. No, no, ya, ya, ya. Se ha funcionado todo. La familia callejera están adoptados en otros. Sí, sí. La mayoría de los... No, 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 no. No, 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 no. Está ligagado. Está repartiendo. Tú le despertacaste. Casa, tú le despertacaste. Le hicieron una ciudad. Te estoy diciendo, te estoy diciendo, te estoy diciendo a los cuatro grupos. ¿Pendieron el reconocimiento? Sí, sí. No llegaron al 5%. No sacan el 5%. Necesitan 100.000 filmos otra vez. Todo eso, ninguno sacan el 5%. Porque lo que pasa es que muchos de los mozaristas ahora son del equipo táctico. Le aplicaron la ley de Jón. ¿Por qué? El equipo... Entonces... Lo contaron. Sí. Ay, no. Le contaron los votos a los callejeras. No van, mis hijas. La faltaron. Entonces, cada uno tiene su forma de accionar. Por ejemplo, los lapicistas, todo el mundo ya sabe el... La pasión que le impregna. La pasión. Son los más guerridos. La banca, la banca. El equipo táctico es el equipo que se encarga de juchar a los lapicistas. Porque el equipo táctico no se identifica tampoco. No, con ningún artista. No, ni ellos. Ni con el líder mismo. Oigan al mismo líder. Ellos lanzan bullying. Increíble lo de ellos. Hacen bullying. Ellos mismos huyen a su líder. Sí. Y lo siguen. Y lo siguen acabando. Ellos nomás apoyan al líder por puñar los lapicistas. Y pagredir. Nada más. Los guaguaguasis son una masa grande. Son una masa grande, sí. Que eso sí es verdad que no compran nada. Ay, mierda. Tú veras. Porque la gente habla. El guaguaguá no más va al polanco y ya. Ya. El guaguaguá va al polanco, bebé. Después no nada. Sí, porque en lapicita hay un. Hay lapicita que compraron. Pero hasta que cayó preso. Tenía un polanco. Sí, sí. Le cayó preso. Ese tenía papu ni una tienda. Lo guaguaguá. Ese lo agarraron fuera. Tenía sucursales. En una fiesta de los guaguaguá. Se vendieron dos cervezas. Rayos. Pero un curso de inducción. Ah, todo es claro. Fue un curso de inducción al legislador que tenemos varios días que te están enseñando todo. Y no puede faltar que te están contando. Pero tú lo dices público. Como mandando mensajes de que a los que vas. Para que uno sea para los casos de inducción. ¿Estás hablando con una explicación pública? No, porque. Voy para el curso de inducción al legislador. Porque que la gente piense que esa gente no trabaja y dice. Sí. La ausencia, ¿cuánto va? No, ni una. No, Boli no. No, tú no. No, pero regreso. Ah, yo no sé nosotros. Ah, pues no dicen de qué partido. Boli no va para allá. Yo apoyo a Boli. Este es el último que apoya. El último grupo, finalmente, el más chulo, que es el de la Topo Point, el mejor. El de la Topo Point. Porque el de la Topo Point es mixto. Ellos no lo hacen por lealtad. Es por suñir. Por tripeo. Y es lo único que tiene un himno. Sí. Muy mal realizado. ¿Por qué es más fácil tú mandársela al líder? Mira, mandarle un post a los fuegos, que es difícil. El lápiz tampoco te vale un post a ti. Roche menos. Yo te juro a ti que es fanática de Topo Point, pero del segmento de la cámara. Yo le tengo pena, porque él siempre está costado. Él está malo. Él bebe de unos palos. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.